Hola, señor de la voz. Estamos hoy en el ayuntamiento con esta familia que hoy ha sido desahuciada. Queremos ver su versión. Nosotros, desde la voz de Aranjuez, siempre vamos a dar voz a todos y cada uno de nuestros vecinos. Hay dos historias sobre esta cuestión en particular y queremos que ellas sean las protagonistas y la que nos expliquen qué sucede. Así que, por favor, vamos a pasar ahora a escuchar la versión de ellas. Bueno, yo en primer lugar quiero pedir disculpas si esta mañana he dicho algo fuera de lugar porque estaba la cosa muy caliente en estas circunstancias y reivindicar que estamos pidiendo una ayuda al ayuntamiento. Estamos reclamando nuestros derechos como ciudadanos españoles y de Aranjuez, que las viviendas son del pueblo, no son del ayuntamiento. Y solución ninguna. O sea, solución llevamos desde esta mañana y solución ninguna. La única solución es que llamemos al 112. Esa es la solución que nos dan. Y nada más, que no hay viviendas y que no nos van a dar ninguna otra ayuda. Hoy, como podéis ver, está lloviendo y hace frío y van a pasar esta noche en la calle. Desde aquí queremos pedir que, por favor, que esta situación se arregle. Y nada, enviaros un mensaje de ánimo. Desde la voz de Aranjuez siempre tendremos voz para todos y cada uno de nuestros vecinos. Mucha suerte y un saludo a todos los amigos de la voz de Aranjuez.